... Pablo, ya hubo una intervención importante, se está haciendo aquí con nuevos equipos en la zona de Emilio de Mitre y calles aledañas. Sí, es un requerimiento de los vecinos desde hace tiempo, Emilio de Mitre, entre Edison y la calle Italia. Son 25 luminarias de sodio de 150 vatios que vamos a instalar acá, normalizando todo un alumbrado muy irregular que había en la zona. Y que, bueno, justamente a través del pedido de los vecinos estamos haciendo esta obra que es muy importante. No solamente sobre el Emilio de Mitre, sino sobre las tres calles perpendiculares que desembocan en Emilio de Mitre, que son Arturo Blanco, Remedio de Escalada San Martín y Alemania. Vamos a normalizar toda la iluminación en esta zona. Es un trabajo incesante que tiene que ver justamente con el pedido de los vecinos permanente en todos los sectores, no solamente en ciudades, sino en distritos, como vos decís. Y aparte que, bueno, es un tema que es fundamental por una cuestión de seguridad también, que es otro de los temas que hoy por hoy es muy demandado por la sociedad. Así que estamos trabajando fuertemente en esto, que es un pedido que nos plantea permanentemente también nuestro intendente, que acudamos a cada uno de los pedidos y las necesidades que tienen los vecinos. También dentro de este consejo nosotros lo que trabajamos es el refuerzo que hace el municipio, por una intención también que tiene nuestro intendente, de ir mejorando todo lo que tiene que ver con las luminarias para poder brindar más seguridad en estas zonas. Y por supuesto, obviamente, articulando con tanto el Ministerio de Seguridad como con los vecinos, tenemos también el cuidado de estos espacios, porque, bueno, sabemos que en muchos lugares sufrimos también el daño de nuestras luminarias, entonces también solicitamos a estos vecinos el acompañamiento para denunciar correctamente. Bueno, a esto le hemos sumado, como ustedes ya saben también, lo que tiene que ver con quitar de la vía pública todos los vehículos que se encuentren en desuso. Entonces, bueno, sumado a la colaboración que el municipio hace en lo que tiene que ver con la inseguridad y buscando seguridad justamente, es que se incorporan estas medidas de refuerzo, por ejemplo, en las luminarias, como también se han llevado adelante en otros lugares del departamento. Teníamos hace poco también un pedido muy importante en Cuadro Nacional, en el Callejón Cardoso, y bueno, la verdad es que hoy los vecinos gozan de también tener las luminarias y obviamente sentirse más seguros.